Vamos a dedicar este tema para mis grandes amigos Los Ojos Rojos a ritmo de la gran sonora matancera y nos dice uno de los grandes éxitos que nosotros estamos promocionando por todos los lugares donde trabajamos. Este tema se llama y se titula nada menos a ritmo de la matancera y nos dice La Sonora La Sonora Matancera Al mirarte a ti, siento no sé qué, que no sé por qué Cuando te miro chiquita, la mente se me dislota, el corazón se me agita y no sé por qué Con tu bonita sonrisa, con tu sonrisa bonita, con tu oro y marfil Anda dime por favor, que es el sueño de tu amor La Sonora Matancera Dime por qué será, siento no sé, que no sé por qué Ya yo no puedo más, siento no sé, que no sé por qué Ay, cosita buena Siento no sé, que no sé, que no sé por qué Así rico Para acá, nene Siento no sé, que no sé, que no sé por qué Ahí está para Josie Y mi amigo Oscar El piano 100% no Conmigo por siempre Salsamix Desde las huertas Ese piano, ese piano Para mi amiga Lino Isaac La sonora Y el sonido Salsamix Que te pito Y que es la chicada Estamos en la zona de los Calpa Otro cachito, nos vamos Dice así Para mi es un técnico Los indomables Isaac Randy Al mirarte a mi A mi Siento no sé qué Que no sé por qué Ay, yo no sé tampoco Y el chino Yo te miro chiquita La mente se me disloca Ahora los profesores El corazón se me agita Y, 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 y No sé No sé por qué Con tu bonita sonrisa Ajá De oro y marfil Venga Anda dime por favor Que en el sueño de tu amor La matancera Dime por qué será Siento no sé qué no Para los ojos rojos Yo no puedo más Yo no puedo más Con tu nombre que no cree por qué Ay, con cita buena Para Juan Mi cuñado Mi cuñado Ah, no es cierto No sé por qué Ay, qué rico piano Ese pinche piano Para sonido Simón Mis amigos De Ciudad de Sá Ay, esa para ti Pinche Mayí ¿Qué le haces al Salsa Mix, güey? Mis amigos Del sonido Simón Y nos vamos Y el calabazo Ese pinche piano Desde Nocalpan Hasta el barrio de Tepito Para los hermanos González Y el sonido Pacho Ese piano, ese piano Nos vamos Y su papá del Randy Sonorámico Ya no la pelaron Esos güeyes Desde Nocalpan Para ellos La matancera Y los ojos rojos Siento no sé Siento no sé que no sé por qué No sé por qué Siento no sé que no sé por qué Pero baila mi rumba Siento no sé que no sé por qué Ya yo no puedo más Siento no sé que no sé por qué Ya yo me voy a fallar Siento no sé que no sé por qué Siento no sé por qué Siento no sé por qué